Al decirles que Hugo López-Gatell pide a la Conago, a los gobernadores que hay todavía dentro de la Conago, apurar la reconversión hospitalaria, pues Colima y Guerrero están saturados 97% de ocupación a punto del colapso. Esto en estos dos lugares de la República Mexicana, hay muchos otros que están en condiciones prácticamente de rebosamiento. Y esto, en medio de todo esto, pues miren, semáforo rojo y clases presenciales. Se me hace una incongruencia. Pero el hecho es que Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, sostuvo que el regreso seguro a las escuelas será el próximo 30 de agosto y está garantizado. No sé de dónde sacó la garantía. Habrá comprado un seguro. Pero esto no me suena nada. Entre 2018 y el 2020, los pobres en México aumentaron a 43.9% de la población. 43.9% Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Estado de México y Yucatán aglutinan más del 50% de los pobres en la República Mexicana. Con los cambios en la regulación de la industria eléctrica, se espera un incremento que afectará a consumidores. Según advierte la COFESE, las formas de producción del monopolio público podrá traer como resultado un insumo, o sea, la electricidad más cara. Y si no, vean ustedes el aumento en los registros a domicilio de alto consumo, aumentando un 20% anualizado. La Secretaría de Hacienda autorizó el aumento de 5.4% al salario a burócratas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, retroactivo el 1 de enero del 2021. Fíjense el tipo de aumentos, 5.4%. Esto nos habla de que la inflación ya viene y viene fuerte. Fijar precio máximo al gas LP provocará que las empresas salgan del mercado. Desabasto y mercado negro nos lo dijo el día de ayer y repercutió después a nivel nacional el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, que habló aquí en este programa el día de ayer. Empresas multinacionales en México esperan que la reforma fiscal sirva para incentivar la actividad económica y no para la persecución tributaria. Rogelio Ramírez de la O dio la sensación de que no habrá reforma fiscal. Ahora se está temiendo que la pudiera haber. Valdría, creo, el esfuerzo del presidente de la República para que pusiera certidumbre. El mercado dijera no va a haber una reforma, no va a haber una miscelánea o si la hay, la habrá en este sentido. Pero Rogelio Ramírez de la O habla claro y dice no habrá aumento de impuestos. Y el presidente con Marco Antonio Muñiz en Borinquen. Así es como es como se mueven las cosas. Las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 29.5 por ciento en los primeros seis meses de este 2021. Su mayor incremento en los últimos 11 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal y magistrados electorales coincidieron en que la conciliación será la vía para atender la crítica situación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí, bueno, ya les dije la tesis, ¿no? Yo pienso que al final el presidente de México se va a querer quedar con el control de los órganos electorales en el país. Dos presuntos atacantes heridos es el saldo de una agresión a escoltas de Uriel Carmona, el fiscal general de Morelos, que por cierto está en un momento en el que pudiera ser llevado a juicio. Este hombre es protegido de Graco Ramírez, el anterior gobernador lamentable, al nuevo gobernador lamentable Cuauhtémoc Blanco. Niños, mujeres y hombres que huyeron de la violencia en Pantelón, Chiapas, regresaron al municipio controlado ahora por una autodefensa que se llama El Machete. Estudiantes de la Normal Superior de Ayotzinapa destrozaron las oficinas de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública local, allá en Chilpancingo, en Guerrero. Adrián LeBarón respalda la demanda de México en contra de fabricantes de armas de los Estados Unidos. Dice que deben de rendir cuentas. Ahí, perdón, Adrián, creo que estás equivocándote en ese sentido. Bueno, la Guardia Nacional vigila las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, en Chiapas, por saturación. La investigación de juicio político en contra de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, casi termina para, así, fecha límite. El 13 de agosto debería de entregar evidencia adicional que le dé al señor Cuomo un respiro, pero todo apunta a que este hombre tendrá que renunciar al gobierno de ese estado. China prometió 2 mil millones de vacunas en contra del COVID a otros países en el 2021, donaciones, aparte de 100 millones de dólares, directo al COVAX, que es este programa mundial de vacunación llevado por la Organización Mundial de la Salud. Bill Gates calificó como un gran error su relación con Jeffrey Epstein y habló el día de ayer a los medios. Virgin Galactic incrementó a 450 mil dólares los viajes al espacio. Estaban en 250, subió la cuota porque ahora será, va a ser una curva, ¿no? Primero el privilegio de ir y después se irá aplanando la curva hasta que esto de ir a la estratosfera no sea solamente para personas con altos niveles de ingreso.